Probeats Productions Yeah, yeah En que momento sentí esto por usted Yeah, yeah Es vitamina y me mata a la vez Yeah, yeah Ya yo me cansé de suponer Yeah, yeah Que dejaras tu orgullo y que vas a volver Yeah, yeah No todo el mundo logra amarse así Yeah, yeah Y tú y yo que podemos, no quieres venir Yeah, yeah Yo que dejé toda mi vida por ti Yeah, yeah Y tú que seguro ni piensas en mí Yo pensé hasta en ocasiones Hacerte el mensaje con humo de aviones Mientras ves el cielo grabarte con drones Y así junto ver todas tus reacciones Pero todo eso requiere de tiempo Y de la pasión que se tenga el momento Dejé fiestas pa' después Lo hice más de una vez Por estas noches con usted Pero eso no lo ves Te ofrecí hasta vacaciones Te di flores y canciones Fui sumiso a tus peticiones Fui sumiso a tus peticiones No entiendo por qué tan gafa te pones Yeah, yeah En qué momento sentí esto por usted Yeah, yeah Es vitamina y me mata a la vez Yeah, yeah Ya yo me cansé de suponer Yeah, yeah Que dejaras tu orgullo y que vas a volver Yeah, yeah Yo hago lo que sea por verte reír Yeah, yeah Siempre voy a querer que tú estés feliz Yeah, yeah Porque yo te amo y por eso insistí Yeah, yeah Pero si ya no quieres voy a desistir Todos los temas romantics míos Llevan tu nombre y hasta tu apellido No sé en qué no te he cumplido Hasta lo que no era por ti yo lo he sido ¿Por qué nos peleamos si no lo arreglamos? ¿Por qué es tan difícil si ambos nos amamos? No, 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 no